¿Cómo se verían famosos pelones si tuvieran pelo? Dwayne Johnson pasó de ser la roca a ser el piedroso, güey, se ve bien acaba. Terry Crews, no mame en banda, se parece a Oprah. Carlos Salinas de Gortari, güey, se parece a tu tío Chaborruca, el Buena Onda, que le da cervezas a tus primitos de 12 años. El Thanos, si te vas a Metro Chalco, literalmente es el cabrón que te vende las películas pirata. El Chwerk, este es el típico, güey, que le escribe a todas las morras. A las 3 de la mañana, hola, estás muy bonita, con todo respeto. Facundo, no mames, qué hermosura, parece el príncipe valiente, está hermoso. Kirby, güey, Kirby es hermoso como sea que lo pongas, güey, así le pongas una playera de la América, va a seguir precioso. Ang, literalmente es un morro promedio de la UVM. Y eso es todo, hasta aquí mi reporte Joaquín. Pinche Teto, mira donde caminas, güey, eh, eh, bañate también. Mira donde pinche caminas, güey, y aparte no tienes zapatos. ¿Eh? ¿Qué chingos bailan? ¿Eh? Nonde nos hagas. Ah, mierda. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. A ver, cabrones, ¿quién se comió este jamón? Lupe. Ah, ¿fuiste tú, Chocolatín? A ver, Dolores, dime quién fue. Pinche Chocolatín, ojete, güey. A ver, Pita, tú tienes la última palabra, ¿quién fue? No, pues sí, pinche Chocolatín. Toma, crack. Eh, toma. ¿Qué pasa? Toma. ¿Qué haces ya grabando TikTok, tío, de verdad? Por todo lo que me he ahorrado, tío. ¿Qué te has ahorrado y qué? ¿Qué dices? No ir al museo. Obradearte. ¿Monumento? Es que te empañas, tío, tenés tardo, tío. ¿Cuál me compro? ¿El negro, el rojo, el blanco? El blanco está bastante fachero, pero el negro también es bastante fachero. Y el rojo también es bastante fachero. ¿El negro? Mal, el negro. Vamos a comprarnos el negro, boludo. No, no, no. Hola, ¿todo bien? ¿Esta ayuda? Soprame, a ver Soprame Ay, tío Bebe, no estoy en el mood Por favor, salga de mí Bebe, ¿dónde vas? Bebe Bebe Bebe, ¿dónde vas? Bebe, yo estaba jugando ¿Tú vas a dejarme? ¿Tú no quieres? ¿Un dólar? ¿Quién va a tener un dólar? ¡Quiero ver el dólar! ¡Ahí está! ¡Es bellísimo! ¡Quítate el sombrero! ¡Es un dólar, de verdad! ¿Un dólar? ¡Qué buenas patas, señorita! Ohio, Onichi ¡Oh, no! ¡Es un tío! Oye, mamá, encontré un filtro para que nos veamos iguales Mira A ver ¿No me parezco a ti, po? No, pero yo a ti, sí a ti Oh, ¿y mi pelo? ¡Pero! ¡Pero! ¡No, no! Especial de cacahuate, señor! No tenía que darme un juguete con esto ¡Gracias! ¿Quién viene a mi casa? ¡Oh, mierda! ¡Ná uno, ¿estas robinme?! ¡Ná uno, por favor, holden! ¡Chillad un segundo! ¡Pumio! ¡Aah! Hola, soy Parker. ¿Me puedes decir dónde está mi hermana? ¿Cómo? 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 ¡Eres una mierda! Eso es lo que eres, siento decírtelo Eres una basura No eres competitivo, no eres nadie No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor Siento mucho decírtelo, es la realidad Ya, ya, jálate Le motel a la artiga Cuando te mandan a cortar cebollas Y por eso te tiras una lloradita Cuando te mandan a pelar banana Y de paso te la metes en el Mis amigos ya no quieren jugar conmigo ¿Qué porque dices que me creo streamer? ¿Quién te va a conseguir la foto con esta yuki, güey, eh? ¿Eh? ¿Quién te la va a conseguir, güey? ¿Quién te va a conseguir un autógrafo de chabelo, cabrón? ¿Quién te la va a conseguir? ¡Ora morirás! Aquel que ose ponerle un dedo encima, mi lady Tendrá que vérselas conmigo ¿Fuck boy? ¿O soft boy? No mames Yo soy tumbado, güey Eh, mira esto ¿Lo ves? Espera, espera, atento, eh Que va a tardar un poco Tú míralo, eh No I'm really excited Listen to me, listen to me We don't talk like that We don't say things like that ¿You understand? Do you understand? Okay, sorry Forget about it So basically Bueno, dejando un poco de lado el humor, la comedia Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la chica esta Tienen que dejar de usar enfermedades como insulto No sean retrasados He was running from a cop car And this time I think he got far Okay, ¿qué le regala Superman a su mamá? Su perfume Súper Fume Súper Man Oh Súper Amigos Amigos Disculpa, si los elefantes... Si los elefantes hacen... ¡PORMISO! Cuando esta línea esté recta, todo el mundo... Este año nos tocó ser fuerte, el siguiente nos toca... Se les informa que el próximo viernes 25 de diciembre y viernes 1 de enero de 2021 no habrá... ¡Sale, sale, sale! ¡No puches más! 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 ¡No puches más a la tienda, estoy haciendo un tiktok mamá, te estoy ordenando y apúntate a la silencio, está amasando ay yo, la única razón por la cual tengo seguidores en tiktok es porque me parezco a alguien de stranger things check play with this kaleidoscope i got you at the airport what a kaleidoscope i'm not five shapes and colors oh my god bro, oh hell no man, where the fuck man, get your way hombres, van a aprender alguna vez a controlar su pito ni que fuera tan difícil controlar un pito que haces boludo, yo no voy a limpiar eso, yo no voy a limpiar eso me siento bien bonito, yo me siento Como una celebridad Ya chocaron a la ñonga Chocaron en directo, mano Vamos a ver Reportaje con Alvarado Y nos vamos de aquí a la chica ¿Cuánto te queda? Espera, ya voy a terminar ¿Ya va a terminar? Mira, amor, el pozo de los deseos Viajero del tiempo mata una mosca La línea temporal Directo para el penthouse de mi compa el nata, tío Tranquilos, todo va a estar bien Solo sigan el procedimiento Ok, ok ¿Qué hacen? No vino a robarnos Somos un banco, vamos a robarlo a él Ah, claro Ok Deje su hipoteca en la bolsa No, tengo hijos Es bueno saberlo, iré tras ellos Sí, sí Me gusta su reloj No, por favor, le perteneció a mi abuelo Intento probarme, haré que su historia de crédito caiga tanto que no le prestarán libros en la biblioteca Smoothie with my favorite fruit Uh-huh Watermelon Frozen strawberry Oh, yeah Time for Datorade Small pitted I'll check it out 5 centímetros La patria estaría orgullosa de ese tremendo sable Un saludo ¡Puede el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!